Música Contenido 1.1 suma centavos para formar el dólar unidad número 9 Gracias estudiantes del tercer grado por estar pendientes y ya avanzamos, ya tenemos la unidad número 9 Mira como pasa el tiempo, perfecto, te invito a observar el video en este momento Empezamos Carmen recolectó 83 centavos y Antonio 75 centavos A cuantos dólares y centavos equivalen los centavos que recolectaron entre los dos Muy bien, tenemos el dinero de Carmen, fíjate tenemos acá 25 más 25 son 50 Más otro 25 son 75 centavos, más 5 centavos son 80 Y más 3 centavitos son 83 Por eso es que Carmen recolectó los 83 centavos Y Antonio 75 centavos Es decir, lo que nosotros conocemos como cobras aquí en nuestro país Aunque, ¿verdad? Se pronuncia quarter Ya, 25 centavos de dólar ¿Ya? 25 centavos de dólar Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, fíjate que el planteamiento operacional es que vamos a sumar los 83 centavos de Carmen Más los 75 centavos de dólar de Antón Entonces, si sumamos esas cantidades Veamos, 3 más 5 es 8 Y 8 más 7 es 15 En total forman 158 centavos Ahora, observa que se forma un dólar si reunimos 4 coras o 4 monedas de 25 centavos Entonces, decimos que un dólar es igual a 100 centavos ¿Sí? Mira 25 más 25, 50 más 25, 75 más los otros son 100 centavos Que son 4 coras o 4 monedas de 25 centavos Eso forma un dólar Ahora, como un dólar son 100 centavos 158 lo voy a separar en 100 y 58 Es decir, de esta forma Como me dio 58 centavos de dólar Lo separo 100 y 58 Nuevamente, 100 y 58 100 centavos recordemos que es un dólar Más los 58 centavos Entonces, al final entre los dos forman un dólar con 58 centavos ¿Ya? Ok Ahora bien Para representar los centavos en dólares y centavos Se usa la simbología de un dólar Que es igual a 100 centavos de dólar Por ejemplo Un dólar con 58 centavos se expresa como 1.58 ¿Sí? Y se lee, ¿verdad? 1.58 de dólar La cantidad después del punto Lo que nos va a indicar son los centavos Mira Acá está el signo de dólar Este es un dólar Y acá colocamos el punto Y luego después del punto decimal Los centavos Que en este caso son 58 centavos de dólar Ahora, ¿qué pasaría? ¿A cuántos dólares y centavos equivalen 237 centavos? Es decir, dos veces 100 centavos equivale a 2 dólares Mira, 237 Lo separo en 200 centavos Que es el equivalente a 2 dólares y 37 centavos Es decir, 237 Este sería el resultado Esto nos va a servir para poder resolver los casos que se presentan a continuación Veamos qué sucede Efectúa las siguientes sumas expresando el resultado en dólares y centavos ¿Ya? Vamos al caso del literal o del numeral 1 Literal A 95 centavos de dólar Más 43 centavos de dólar 58 centavos de dólar Más 67 centavos de dólar Entonces, lo que vamos a hacer acá es sumar 95 más 43 centavos ¿Estamos? Esto nos da un total de 138 centavos Acá están los 95 más 43, 138 Ahora, esta cantidad de los 138 centavos Lo separo en 100 y 38 Mira Y 100 centavos es equivalente a un dólar Y los 38 centavos Esto se lo expreso como 1.38 de dólar Aquí está Es decir, un dólar 38 centavos Vamos al literal B Vamos a sumar ahora 58 centavos más los 67 centavos Ok, al sumar nos va a dar 125 centavos 58 más 67 Ahora, los 125 centavos Los separo en 100 y 25 Entonces, 100 centavos es equivalente a un dólar Y 25 centavos Entonces, nos queda un dólar 25 centavos Vamos al numeral 2 En 468 centavos ¿Cuántos dólares y centavos hay? Ok, los 468 lo divido en 400 y en 68 400 centavos es equivalente a 4 dólares Y 68, ¿verdad? Y 68, ¿verdad? Son los centavos Entonces, me queda 468 La otra forma que tú puedes ver es Que solo le pones el punto decimal ¿Ya? Después de la primera cantidad Mira, 468 le pongo el punto acá Y me queda 468 Para el caso literal A Son 138 Entonces le pongo el punto decimal acá Y me queda 138 Esa es la otra forma también más rápida y más práctica Para poder resolverlo Vamos al desafíate Dice Si María tiene 7 monedas de 25 centavos ¿Cuántos dólares y centavos tiene ella? Ok, vamos a hacer lo siguiente María tiene 7 monedas de 25 centavos Entonces voy a multiplicar 7 por 25 centavos Para poder conocer la cantidad en centavos Al multiplicarlo Nos queda 175 centavos Y la forma abreviada que te dije Es colocándole el punto decimal Después de la primera cifra De izquierda a derecha Entonces me queda 1.75 Que es equivalente a 100 centavos Que es un dólar Y los 75 centavos Aquí está 1.75 Y el número 2 Dice Mario tiene 7 monedas de 10 centavos 9 monedas de 5 centavos Y 8 monedas de 25 centavos ¿Cuántos dólares y centavos tiene Mario? Las 7 monedas de 10 centavos Es prácticamente 70 centavos 9 monedas de 5 centavos Son 45 centavos Y 8 monedas de 25 son 200 centavos Entonces al multiplicar Nos queda 7 por 10 es 70 9 por 5 es 45 Y 8 por 25 son 200 Ahora voy a sumar 70 más 45 centavos son 115 Ahora le sumo los otros 200 Me queda 315 centavos Entonces le pongo el punto decimal acá Y me queda 3 dólares 15 centavos Pero la otra forma Verdad De los 315 Lo divido en 300 centavos Que son 3 dólares Más los 15 centavos Ahí nos queda 3 con 15 Bien Así finalizamos Este tema Gracias por estar con nosotros T診 styles Gracias.